...niveles de normalidad, y se queda dormido, exhausto, porque se choque y sobra. El gasto energético en esas seis horas fue brutal, y se queda exhausto, pues claro que sí. Se duerme, y despierta, como sin nada. No pasó nada. Y hoy no le pasa nada, pero mañana le va a pasar. Y así se va la terciaria, y así un día no, y así un día no, y así, y una semana, y un mes, y un año, y si no recibe tratamiento, así le sigue. Entonces sí se da cuenta que es eso. No lo imaginamos, pero no. Primero no lo vemos, porque casi no vemos cuando mismo en México. El segundo no lo hemos vivido, pero eso es el santo. ¿Esta es la deshidratación a la que llegas lejos? Sí, pues si llegaste a volver. No. y el pato espleno megalia, la anemia, la fiebre, el pato espleno megalia, y ven, el hígado está negro, por el pigmento palúdico, además de grande, está negro, el vasazo, y el vaso está negro, claro, pobre cuate, vean las viseromegalias, pero los edemas, por la anemia severa, ya no es solo palidez, anemia grave, y luego la malaria cerebral, pues son los fenómenos capilares en el cerebro, la ruptura de capilares en el cerebro, insuficiencia renal, el reloj pulmonar, por eso se mueren, y además en el esfuerzo de producir elitrocitos, se va produciendo leucopenia, porque no se está atendiendo suficientemente la producción de blancos, o sea, aquí sucede al revés de lo que sucede en Neshwani, quizá, ¿cuál es el reloj? ¿cuál es el reloj? Bueno, yo les digo, se ve pálido, y no está atendiendo, se ve de la pescada, bueno, pero esto es categórico, esto es orina normal, esto es orina del paciente, esta es diluida, la misma orina, no era negra, sino es roja, ¿por qué? Es tan cantidad de destrucción de elitrocitos, que la hemoglobina se está tirando por orina, y vean cómo se concentra, esto es hemoglobina, entonces esto, esto es plasma, y esto es plasma con hemoglobina, no con elitrocitos, con hemoglobina libre, por la destrucción de los elitrocitos tan masivo, tan brutal, y esto es el cerebro, además de que está pintado, vean todo ese puntillo, son puntillos hemorrágicos, de lesiones capilares, entonces, para el mismo cerebral es esto, claro, es un malo, es un super acercamiento, cada puntito de estos, estos son vasos y estos son vasos, y en ojo, y hay que hacerle una circunstancia con los parásitos que producen fiebre igual, y muy importante, y afectación del sistema vasosítico mononuclear, y más que todo del tejido hematopoyético, que es babesia, babesia es un primo hermano en plasmonio, pero diferente, y donde especialmente afecta a animales, y excepcionalmente al hombre, al ganado, la babesiosis, afecta al ganado, pero al hombre, de vez en cuando, hay, y se parece muchísimo, y luego las formas se parecen, entonces, en que no hay disimulencia, y ve, el hidrocitos parasitados, pues de ser babesia también, babesia y química, y de ismaña, de la que hablamos de ayer, ok, todo esto sirve para el diagnóstico, pero sigue siendo estos los dos, lo barato y lo fraco, y es preso, tomando una gota, de sangre periférica, me he hecho dos gotas, y ponerlas en un hilo, porque en los extremos, una de las gotas, haces el extendido y haces el frontes, y la otra gota, con la punta de la, de la laminilla, te das vueltas y vueltas y vueltas, para romperlos, y la dejas ahí, eso se llama gota gruesa, y el otro el frontes, entonces en la misma laminilla, está el frontes y la gota gruesa, y todo lo pintas con los colorantes romanos, si, con el GIMS, y ya fijados y pintados, los lleva a ser mi justo, se recomienda primero ver la gota gruesa, porque ahí está concentrado, si hay parásitos los mostrarán más gruesa, y luego ve los eritrocitos para ver adentro de ellos y poder diferenciar los detalles, eso es el diagnóstico por excelencia, protes y gota gruesa, lo que se necesita, es ojo entrenado, y no, no reconoce nada, y todo esto también existe, pruebas inmunológicas como la inmunodulocencia, la QVC, la ELISA, ahora identificación de antígenos, como la ELISA al revés, en vez de ocultar anticuerpos, detectes antígenos en la orina, y las pruebas moleculares son las ondas de DNA y PCR, todo esto existe, lo puedes ver en el diagnóstico perfectamente y llegamos al punto, en el que ya sabemos que tiene colutismo, ahí eso es lo que vemos en el prótis, y vemos un microgumentosito, aquí en la gota gruesa, ya, vemos los parásitos son pequeñitos, y entonces tratamiento, hay muchos tratamientos, pero en México solo todos, que son, que son, ANMES, lo van a ir pasando, ... ... ... ... Cloroquina y Primaquina La cloroquina la venden en farmacia La Primaquina no se vende en farmacia O sea, no puedes conseguir Primaquina La cloroquina y estas hojas Destruyen los parásitos en los eritrocitos Entonces a estas drogas les llamamos Las drogas supresivas Porque suprimen el cuadro clínico Al desaparecer el ciclo eritrocítico Dejan de romperse esquizontes Y dejan de romperse eritrocitos Y ya no hay acceso palúdico Entonces por eso son supresivas Porque suprimen el cuadro clínico Pero no curan Porque sigue habiendo parásitos en el hígado Y estas actúan en el hígado Y estas las llamamos drogas de erradicación Y es, ¿la Primaquina no se consigue en la Ciudad de México O no se consigue en el país? No se consigue en el país Solo a través de la Secretaría de Salud O sea Tú le quitas el cuadro clínico Pero no lo has curado Y para curarlo tienes que decirle a la Secretaría Tengo un caso de paludismo Dame para tratar Esa ha sido una forma de control No sé si buena o mala Pero así ha sido Y es durante décadas Estas otras No son tan eficientes Doxiciclina si hay Y de metamina ahorita no hay No son tan eficientes La doxiciclina si es eficiente Es la única manera de hacer profilaxis No hay vacuna Si yo, por ejemplo, yo fui a África Y África hay muchísimo para lo mismo Entonces no me la voy a jugar Entonces, ¿qué hice? Tienes dos opciones O tomas cloroquina O tomas doxiciclina Dos semanas antes Empiezas a tomar la DL El tiempo que estás allá Y dos semanas después Es la forma En que te mantienes garantizado Protegido Aunque te hayan picado De los acogelinos infectados Es la única forma Y ahora hay este problema Desde el 57 Se conocen los primeros casos De resistencia En Tailandia En Campuzera En Pakistán Luego en Colombia Y se ha ido Extendiendo Las zonas de resistencia En América Hay grandes zonas de resistencia ¿Sí? Y entonces Hay nuevos Antipalúdicos Tenemos la suerte Que en México No tenemos resistencia En Colombia El premio Nobel Del 2015 Lo ganaron Tres Divididos entre ellos Y los tres Por trabajos De antiparasitarios Ahorita voy a hablar Solo de la China Yu Yu Tu Yu 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 Tu Se ganó el premio Nobel Porque ella desarrolló A partir de unas plantitas En China La artemisina Y hoy es el tratamiento Más importante Para el paludismo No la necesitamos Porque no tenemos Que bueno Y hay muchos otros Y bueno El tratamiento De matar mosquitos Usarles de este Entonces Que ya sabemos Que Bueno En México Si hay algo La campaña nacional De la De 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 De